He mantenido total discreción por respeto a la majestad de la justicia de mi juez natural, la Corte Suprema de Justicia, por el Congreso de la República, pero considero oportuno hoy que estoy radicando una denuncia penal a la Fiscalía General de la Nación contra los señores Schneider, López y otros más, poder aclarar ante la opinión pública con las pruebas técnicas que ellos mismos aportaron y que eran falsas, la mentira de que hayan estado en mi residencia entregando dinero a alguno a quien habla, porque constituye una prueba contundente e incontrovertible que mintieron ante la justicia y por ello quiero establecer la verdad para que la opinión pública conozca la realidad de este caso. Técnicamente ha quedado demostrado a través del celular del propio Schneider Pinilla, quien él entregó voluntariamente a la Administración de Justicia, que nunca estuvo en el lugar de residencia del doctor Iván Name, como él lo afirmó mentirosamente, tratando de ganarse un principio de oportunidad para ocultar y para minimizar el hecho de profunda corrupción que cometió Schneider, Pinilla y Olmedo López en contra de los dineros de los más necesitados en Colombia en la corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Por esa razón estamos erradicando la denuncia penal del doctor Iván Name y yo. Caso UNGRD Iván Name denuncia a Olmedo López y Schneider Pinilla Acompañado de su abogado, Jaime Lombana, el parlamentario volvió a desmentir que haya recibido dinero a cambio de apoyar reformas en el Congreso. El senador Iván Name anunció este miércoles que denunció penalmente al exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, su UNGRD, Olmedo López, y al ex subdirector de la misma entidad, Schneider Pinilla, luego de que dichos exfuncionarios lo acusaran de recibir coimas a cambio de aprobar las reformas del gobierno nacional. Acompañado de su abogado, Jaime Lombana, el parlamentario volvió a desmentir que Pinilla haya entregado dinero en su residencia. Según las pruebas técnicas aportadas, estos compresos criminales mintieron al asegurar, incluso ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, que Pinilla fue a mi residencia a llevar una alta suma de dinero. Esto constituye una clara falsedad y un deplorable intento de desviar la atención sobre hechos de corrupción que buscan ocultar y conseguir beneficios de la justicia, indicó Name. El senador Name señaló que había mantenido discreción al respecto de éste por respecto a la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, expresó que ya es momento de erradicar su denuncia penal ante la Fiscalía. Por su parte, el abogado Lombana indicó que técnicamente quedó demostrado a través del celular del propio Schneider Pinilla, que entregó voluntariamente a la Administración de Justicia, que nunca estuvo en el lugar de residencia del doctor Iván Name como él lo afirmó mentirosamente, tratando de ganarse un principio de oportunidad para ocultar, para minimizar el hecho de profunda corrupción que cometieron en contra del dinero de los más necesitados en Colombia. Como se sabe, desde el pasado 31 de agosto, Hormeo López Martínez, Schneider Pinilla y el contratista Luis Herodato López Rosero están bajo medida de en establecimientos militares. La decisión resaltó que la Fiscalía Novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia acreditó la participación de los exfuncionarios y el excongresista en un entramado de corrupción, que direccionó la contratación en la ONGRE para cubrir obras de mitigación de emergencias y suministro de agua potable para las comunidades indígenas de la Guajira. Las evidencias y elementos de prueba obtenidos por la Fiscalía dan cuenta de que entre marzo de 2023 y febrero de 2024, desde la ONGRE se entregó información privilegiada a algunos contratistas. Inscribieron empresas a registro de proveedores de manera apresurada para cumplir requisitos. Acordó el pago de dadivas de hasta el 14% del valor de los procesos contractuales comprometidos y falsificaron documentos para legalizar contratos y desembolsos. Estas y otras anomalías fueron detectadas en 21 órdenes de contratación que ascendían a 228.884 millones de pesos. En primer término, la investigación estableció un sobrecosto de 14.163 millones de pesos en el contrato de cuatro tanques para la Guajira. Parte de este dinero fue destinado al pago de coimas. 724 millones de pesos habrían correspondido a Olmedo López Martínez y 342 millones a Schneider Pinilla Álvarez. Aquí el contratista presuntamente obtuvo una ganancia ilegal de 7.821 millones de pesos.